¡Hola a todos! Aquí Dopa y Feres comentando un nuevo vídeo y bueno, antes de empezar, quería haceros una pregunta. ¿Qué tal os va con la resaca futbolera de ayer? Bueno, para los que no seáis de España y a lo mejor no estáis enterados, España ayer ganó por tercera vez la Eurocopa. La Copa de Europa de Naciones y bueno, los españoles estamos muy contentos y además fue la primera selección del mundo que logró Copa Continental Mundial y Copa Continental consecutiva. La verdad pues, estamos muy muy contentos los españoles de tener ese grupo de chavales, podemos decirles así, que nos han dado tanta alegría en los últimos años. Y bueno, espero que todos vosotros estéis bien después de la celebración de ayer anoche porque me parece que en todas las ciudades de España fue demasiado, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos ya con el gameplay y bueno, aunque estéis viendo una partida en Litter Bear en Península de Sharky, pues bueno, no vengo a hablar del gameplay, sino de... Vamos a hablar de puntos dobles. No sé si lo sabéis, pero durante una semana completa va a haber puntos dobles. Y os voy a explicar. Bueno, para los miembros premium, durante toda esta semana va a haber puntos dobles, ¿no? Bueno, recordemos lo que son los puntos dobles. En los puntos, cuando hay puntos dobles, pues no lo sabéis, no es que por ejemplo las muertes nos den puntuación doble y demás, no, no. Cuando termina la partida y nos aparecen los galones, lo que desbloqueamos y demás, pues al final se multiplica por dos las ganancias finales de la partida. O sea, los galones, creo que las medallas, si desbloqueamos miras y demás que nos dan puntos, ¿no? Acesorios que nos dan 200 puntos, pues se multiplica por dos. Entonces aparece todo el listado y al final aparece, pues no me acuerdo con un número que aparece, te aparece pues puntuación extra o no me acuerdo con un número que aparece y te aparece miles de puntos más, ¿no? Y va a durar del 2 al 8 de julio, o sea, desde hoy lunes, que creo que ya están, no lo miré, me vais a tener que perdonar, pero creo que ya están, desde las 9 de la mañana, creo, hasta el 8 de julio. Y diréis, ¿y los que no somos premium, qué? ¿Nos comemos los mocos? ¿Qué nos jodemos? ¿Qué pasa aquí con nosotros? Bueno, pues para un nuevo premio no me vais a tener una semana, pero vais a tener dos días y medio más o menos de puntos dobles, que será del 2 hoy hasta el 4 de julio. Entonces, no sé hasta el 4 de julio, hasta qué hora, pero dos días y medio, pues contad que sea hasta mediodía o más o menos por ahí, ¿no? Bueno, entonces, nada, hay que aprovechar esta tarde para jugar, pero esta tarde, esta semana, para jugar como posesos al Battlefield. Yo por lo menos lo voy a hacer, tanto en Xbox como en PS3. Así que, sinceramente, y sintiéndolo mucho, no me invites a ningún otro juego, porque voy a aprovechar bastante para jugar a Battlefield, ¿no? Además, teniendo en cuenta que dentro de pocos días me voy a, para la semana que viene me marcho ya de vacaciones y tengo que tener gameplays y demás, voy a intentar jugar bastante a Battlefield para tener gameplays guardados, ¿no? Como os digo, voy a jugar también al de PS3, que quiero llegar cuanto antes al aguilucho para, para tener cosas, todas las armas y demás. Así que, lo que sí que me vais a ver, va a ser mucho en Close Quarters, y los que tengáis Premium, os recomiendo jugar a Close Quarters siempre que podáis, porque vais a hacer unas puntuaciones bestiales. Bestiales, el último fin de semana que hubo puntos dobles, fue una burrada, o sea, yo nada más pude jugar tres partidas porque me tuve que marchar el sábado a mediodía, y jugué tres partidas el sábado por la mañana. Unas partidas así de estas de, o sea, eran 500 o 700 tickets en Close Quarters, y jugaron tres partidas en Xbox, y me acuerdo perfectamente que quedé de la siguiente manera, o sea, hice 60, 70, 80 bajas en las tres. Cada uno, por ejemplo, en una 60 y pico, en otra 60 y pico, y en otra 80 y pico, y es que fueron aburrados, o sea, fueron 80.000 y pico, 90 y pico mil, 100 y pico mil puntos, subí casi dos aguiluchos en tres partidas. Entonces, los que tengáis Premium y Close Quarters, aprovechad este tiempo si queréis subir de nivel, porque no sé cuántas veces harán esto, es que una semana de puntos dobles es mucho tiempo, ¿no? Aunque últimamente vienen haciendo bastantes fines de semana y demás, si queréis realmente subir niveles, aprovechad estas oportunidades, y bueno, como os dije, recordad, para Miembros Premium, de 2 al 8 de Julio, y para Miembros Premium, del 2 al 4 de Julio. Si alguno me viene a preguntar cuánto cuesta el Premium y demás, os lo digo, son 50 euros, lo bueno que en Xbox, como ya sabréis muchos, podéis comprar, o sea, son también puntos, puntos Microsoft Points, y podéis comprarlos por internet y demás, son 4.000 puntos, os podéis comprar los 4.200 puntos, pues por 30 y pico euros, 37, 38 euros, entonces os va a salir más de 10 euros, o sea, 12, 13 euros más barato, porque incluso os sobran 200 puntos, a lo mejor sale por 14, 15 euros más barato que comprándolo con tarjeta de crédito o demás, como en PS3 que no te queda más remedio y no hay puntos, es dinero, y son 50 euros y puntos, son 50 euros. Recordad, lo que trae el Premium, te da 2 semanas antes los DLCs, te da todos los DLCs, incluido Karkan, o sea, si no tenéis Karkan, Back to Karkan, el Premium sí que os sale muy, muy, muy rentable, si no tenéis el Karkan, aunque tengáis el Karkan, os va a salir rentable igual si tenéis pensado pillar todos los DLCs de Battlefield, porque a 15 euros por DLC, echad cuentas, aún quedan, hay el Close Quarters y 3 más, salen a 60 euros, entonces, de 60 a 50 ya son 10 euros, que ahorráis, y además, el Premium os da 2 semanas antes los DLCs, se sigue manteniendo la semana de exclusividad de PS3, pero en todas las plataformas van a salir 2 semanas antes de lo que saldrían, de lo que va a salir para el no Premium, y además, pues os dan algunas cosas más, ¿no? Os da chapas, os da, bueno, unas cuantas cositas más, ¿no? Por ejemplo, si entráis en un server tenéis los Premium Prioridad sobre los no Premium cuando hay lista de espera, ¿no? Imagínate, hay 5 personas para entrar en un server y las 5 personas son no Premium, entráis vosotros y pasáis por delante de esas 5 personas. Son las cosas que tiene de ventaja el tema Premium, ¿no? Y bueno, para cualquier duda sobre el tema de los puntos dobles y demás, preguntádmelo en los comentarios sin ningún tipo de problemas. Y respecto al gameplay que estáis viendo de fondo, pues la verdad no es gran cosa. Os pongo esto, pues por poneros, variar un poco y ponernos algo de helicópteros que os traigo muy poco al canal, porque yo no soy mucho de helicópteros, se me da mucho mejor los cazas, sinceramente, que los helicópteros. También es que juego bastante poco con ellos. Pero bueno, para ver un poco, os decidí traer un gameplay de Litterbear en Península de Saragi, que tenía del otro día. Como veis, no es una gran partida, ni mucho menos, pero bueno. Bueno, para variar, ¿no? Para que os haga menos mientras os soltaba el rollo aquí del tema de los días de puntos dobles, ¿no? Y bueno, pues ya que me sobra aquí un tiempo, pues comentaros que, como os dije, me voy de vacaciones dentro de unos días, prácticamente, para la semana que viene. No voy a dejar de subir vídeos y gameplays al canal, ya os lo digo por si alguno está con la mosca detrás de la oreja. Y lo único que os voy a decir y me voy a adelantar es que voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo explicando cómo va a ser el canal durante el verano, ¿no? Qué cambios va a haber, qué política voy a seguir de subir vídeos, qué tipo de vídeos voy a subir y todo esto, ¿no? Entonces tengo que ir preparándolo y no quiero adelantaros nada porque si no, ya me empezaréis a preguntar y prefiero dejarlo para ese vídeo todo, todo, todo bien explicado. Pero ya os adelanto que voy a seguir subiendo vídeos, ¿vale? Bueno, chavales, like y favoritos si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!